Ya, por aquí nos vamos entendiendo. Ahora, ¿qué viene? Los modelos. El primer modelo es el modelo ISO, el 2914. La ISO proporciona algunos modelos y también es modelo muy similar a un modelo postulado por el COFRAC, por una guía francesa de metodología estupenda, bellísima, pero en francés. Aparte de eso, yo no soy muy bueno a francés, me costó mucho entenderla, pero es entretenidísima. Y es la que refiere la 15189. ¿Y cómo se estructura este modelo? Bueno, este modelo se estructura, se dan cuenta, esos modelos, acuérdense, top, down, de arriba a abajo, se estructura, miren acá a la derecha, buscando la incertidumbre de la precisión desde el control de calidad interno, Y aquí viene una salvedad. Y utilizando la incertidumbre del calibrador del kit en trabajo, que posee trazabilidad a materiales de referencia. El tema de la trazabilidad lo vamos a tomar solamente hasta ahí, pero es tremendamente importante la relación en la expresión de la trazabilidad que el fabricante da para asignarle valor al calibrador e incertidumbre al calibrador. Ya, la segunda pregunta que se hace cuando tenemos esos dos datos, la incertidumbre del calibrador en el inserto, y la precisión del mediano a largo plazo como precisión intermedia en el control de calidad interno. La pregunta es, ¿el VIAZ está dentro de la especificación? Y aquí nos metimos en un zapato chico. La norma no es clara respecto al manejo del VIAZ, porque estima un concepto que para nosotros lo vamos a dar la vuelta primero. Me proporciona dos mecanismos para establecer si el VIAZ corresponde, está dentro de la especificación o no. Uno, de un punto de vista médico, que lo dispara, diríamos, los resultados de las intercomparaciones de ese procedimiento medida, y un mecanismo que proporciona la misma norma respecto a una significación estadística, donde se calcule, se establece una relación matemática para estimar si el VIAZ encontrado corresponde, diríamos, a una significación estadística o no. Ahora, si el VIAZ está dentro de la especificación, o sea, significa que es despreciable, la incertidumbre combinada se establece exclusivamente, sumando al cuadrado la incertidumbre del calibrador y la incertidumbre de la precisión, el coeficiente de variación del mediano plazo. Solamente. Y con eso multiplicamos por dos y obtenemos la incertidumbre combinada. Pero si el VIAZ no está dentro de la especificación, tenemos que hacer un cálculo para obtener la incertidumbre del VIAZ, pero además estima que esa incertidumbre está detrás de un factor de corrección del VIAZ. Y esa es una práctica que nosotros no utilizamos, por lo menos en América Latina. Yo no conozco ningún laboratorio que corrija sus resultados con un factor sacado, diríamos, de una validación o verificación o de un cálculo de incertidumbre. Pero así dice la guía. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ¿se dan cuenta? Aquí está esa incertidumbre del VIAZ. Gracias. 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 Gracias.